Queridos amigos portugueses, ciudadanos llegados desde todo el mundo y colegas de la prensa independiente, la prensa libre, soy Cristina Martín Jiménez, periodista, doctora en comunicación con una tesis sobre el Club Bilderberg, una tesis estructural pionera en la academia y quiero enviaros un abrazo enorme a pesar de que mi proyecto era estar hoy con vosotros en Lisboa, por cuestiones de agenda ha sido imposible, pero como bien sabéis estamos colaborando para identificar a los asistentes al Club Bilderberg a través de mis redes de comunicación, mis plataformas de comunicación. Continúo la denuncia que inicié hace 20 años contra esta camarilla de criminales y también estoy en muchos de los medios de comunicación de España y de Hispanoamérica alertando de la reunión, de las decisiones que se están tomando este fin de semana en Lisboa. Esta es la lista, como veis muy subrayada, estudiada de los asistentes que este año se reúnen una vez más a puertas cerradas para decidir nuestro futuro en base a sus intereses. Aunque no se puede cubrir el evento, no hay una dinámica habitual por la que los participantes atiendan a la prensa que se acerca a las inmediaciones del hotel, sí que hay muchos periodistas elitistas del sistema, oficialistas dentro de las puertas de ese hotel blindado del Pastrana Palace. Tenemos a la jefa, a la editora jefa de The Economist, esa revista de la aristocracia financiera que juega a asustarnos y a predecir un futuro como si tuviesen una bola de cristal. Creo que ya ha quedado meridianamente claro para muchos ciudadanos que las crisis se planifican, dejan que sucedan para que después aparezcan estos salvadores de la humanidad con sus soluciones mágicas a robarnos la propiedad privada, a robarnos el desarrollo, el libre desarrollo de la pequeña y mediana empresa, de todas aquellas personas que trabajan día a día por dar un futuro a sus hijos y vemos que ellos van a continuar en ese ellos contra nosotros, que es el subtítulo de mi último libro. Pero nosotros vamos a continuar contra ellos y no nos vamos a callar. Y a pesar de que me están censurando en Twitter y que estamos sufriendo todos aquellos que intentamos alertar a los demás y contarles quiénes son, sufrimos ataques, descrédito, nos da absolutamente igual, a mí me da absolutamente igual. Ahí están mis libros precedentes y se ha cumplido todo lo que he ido pronosticando. Pero en base a datos, en base a investigación científica, periodística, lo que quiero transmitir es que vamos a continuar, vamos a presentar batallas, nos estamos rebelando, somos el contrapoder y no vamos a permitir que sigáis actuando de forma impune, secreta, atacando a los niños, a las mujeres, a los hombres, a las familias, a las empresas. Estamos combatiendo, somos el contrapoder y nos tenéis en frente. Cada vez somos más y vamos a continuar el combate. Un abrazo enorme y a por ellos, que son pocos y cobardes.